Trabajas de sol a sol Contento haces tu labor por promesas que te hicieron Contento haces tu labor por promesas que te hicieron Cuando abres los ojos y ves la mentira abierta Y cuando abres los ojos y ves la mentira abierta Riegas la tierra que harás con tus lágrimas y penas Riegas la tierra que harás Con tus lágrimas y penas Campesino de mi tierra Imagina donde te encontré